Vengan todos a bailar, con alegría ven a disfrutar La mera mera ya tocando está, y con su música te hará bailar No lo dejes para después, es el momento ven te quiero ver Con muchas ganas todo moverás, y sus canciones nunca olvidarás Por eso ven, ven, ven a mí, ven, ven a gozar Ven, ven, ven a mí, no, no piensen más Ven y disfruta nuestra música, tiene un sabor que te enloquecerá Música Vengan todos a bailar, con alegría ven a disfrutar La mera mera ya tocando está, y con su música te hará bailar No lo dejes para después, es el momento ven te quiero ver Con muchas ganas todo moverás, y sus canciones nunca olvidarás Por eso ven, ven, ven a mí, ven, ven a gozar Ven, ven, ven a mí, no, no piensen más Ven y disfruta nuestra música, tiene un sabor que te enloquecerá Música 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 Música